Ciudadanos denuncian el peligro que representan las casas a punto de caer en el centro de Mérida. En realidad sí es un peligro muy grande, pues pasa mucha gente y pasan muy pegaditos los coches. En cualquier momento se te caen encima. De noche, por ejemplo, no hay gente y es muy fácil como para que se metan y te asalten. De igual forma, mencionan que el transitar en esta zona se vuelve complicado, ya que las aceras tampoco son seguras, debido a que en cualquier momento las paredes de los predios se pueden caer. Está muy pequeño, está muy desgastada la parte de allá y sí es un riesgo constante. Creo que el mantenimiento de las casas, que se haga algo positivo. Como dicen, a tiempo hacer las cosas antes de que luego ya no haya nada más que hacer. Pero el problema no termina aquí, ya que meses atrás esta casa colapsó y a pesar de poner soluciones permanentes, no fueron las adecuadas. El techo se tiene caído hace como unos ocho meses, un año, se cayó en una parte de ese lado del techo y pusieron unas maderas, pero ya las quitaron, ya las quitaron. Se ve que no se hizo nada. Esta situación preocupa a los ciudadanos, por lo que piden la intervención de las autoridades antes de que ocurran accidentes. ¿Qué lamentar? El alcalde le pueda solución a esto, porque sí puede ser, se le puede caer a alguien de nosotros, de los que pasen, de todo. De esta manera las casas en riesgo de derrumbe continúan manteniendo en alerta a la ciudadanía, por lo que exhortan a la autoridad correspondiente a tomar cartas en el asunto y poner una solución inmediata.